Y los 18 triunfos de forma consecutiva entre todas las competiciones, equilibrando de esta manera el registro del FC Barcelona de Frank Rijkaard. Esta es la primera oportunidad de los blancos, remate de Cristiano y en la segunda acción, Ramos notinaba darle la dirección precisa a la pelota. Más del Madrid, fíjense en el remate de tijera de Cristiano Ronaldo. La pelota se marchaba fregando el travesaño de la portería de Sergio Álvarez. Más del Madrid en este primer tiempo, el envío largo, el cambio de juego de Marcelo para ese disparo de Cristiano. La mano abajo de Sergio Álvarez evitaba el primer gol del encuentro del Madrid. Y en esta acción iba a comenzar a decantarse el partido a favor de los blancos. Caía Cristiano en el área y el árbitro indicaba penalti de Gioni, que además veía la cartulina amarilla. Penalti muy protestado por parte de los jugadores del Celta, que entendían que Cristiano se había tirado en el interior del área. Protestó en bloque. El equipo del Toto abrigo lanzaba el penalti y lo transformaba de esa manera Cristiano Ronaldo, engañando por completo al cancerbero del Celta, Sergio Álvarez. Se lanzaba a su derecha el portero, el balón iba hacia el lado contrario y de esa manera Cristiano marcaba el primero de los tres goles que iba a marcar a lo largo del encuentro. Pérdida de pelota del Celta, recuperación de Kroos, envío para James, que obligaba a trabajar de nuevo a Sergio Álvarez. Ahí ven el tiro ajustado y la muy buena parada del cancerbero del Celta. Son imágenes de la segunda mitad. Segundo tiempo, en el que el Celta iba a disponer de esta muy buena opción. El tiro de Orellana se iba muy cerquita del poste. El Madrid que buscó con Aínco a lo largo de la segunda mitad el gol de la tranquilidad. Y que iba a disponer de oportunidades para ello, como esta de Gareth Bale. Otra vez Sergio Álvarez evitaba el gol de los blancos. La asistencia para Bale es de Pepe. Y un Madrid que al final iba a encontrar la recompensa del segundo gol. En esta acción, en una jugada llena de rebotes, de imprecisiones. Y en la que al final Cristiano Ronaldo aprovechaba el mal rechazo de Gustavo Cabral para marcar el 2-0 en el minuto 65. Ahí lo ven, la volea de Cristiano. Lanzamiento de Nolito. La pelota se estrellaba contra el lateral de la red. Una parte del Bernabéu embudeció al creer que el balón había entrado. Fíjense que cerquita va la pelota del poste. Y en este error, en la salida de pelota del Celta, el error de Krondeli. Iba a llegar el tercero y definitivo del Madrid. Marcelo centraba, remataba a Cristiano. Para el 3-0 definitivo en el minuto 81. Ahí ve la jugada repetida. 3-0 de Cristiano que alcanza los 23 goles. Gracias. Gracias. Gracias.